Como cada primavera, cuando el final de marzo atempera las noches, la piedra dorada de las calles comienza a teñirse de morado, floreciendo nuevamente, mientras el horizonte se llena de sonidos, de tambores y de cornetas que ensayan y anuncian al mismo tiempo lo que ha de venir. Todo se torna de una serenidad extraordinaria, que todo lo llena, que todo lo transforma efímeramente. Y de repente, el sol, que es un sol radiante de domingo claro y despejado, hecho del raso verde y ondeante de capas alegres, y del gualda de palmas rubias que con júbilo caminan hacia la catedral. Y del verde de la mañana, a una tarde púrpura y aterciopelada, y de luz anaranjada en la fachada de Jabalquinto, mientras la plaza grande, expectante, se refleja toda en el metal de un cáliz alzado y en el blanco aleteo de palomas que desde la lonja alta vienen. La noche, que de azul marino tintada en erguidos capilotes, se desprende por la calle del rojo, entre humaredas de incienso, aleros inclinados y la sombra grisácea de un olivo orante que acaricia todas sus fachadas. El silencio es de azabache, con colas de paño negro y lirios cárdenos a los pies de la misericordia de Dios. En las calles, un sinelave con chepta se va abriendo paso entre la multitud, al tiempo que queda ronco el tímido tañido de una esquila universitaria. Cristo vivo en la cruz se funde en añejos vítores y en nombres de doctores que, con él, esparcen en las aceras la budez del humanismo. Miserere meisteu secundum magna misericordia antua, canta a cuatro voces la escalinata del presbitello de la catedral. Es martes santo en paeza, que una parca de parche flojo y acompasada pregona el paso de la buena muerte con un sutan-tán por esquinas y recodos buscando la madrugada. Y amaneciendo el miércoles, santo se hace cuando la luz languidece de tardía, cuando la calle Iglesia hereda de San Vicente un Cristo sujeto a una columna y se llena de bambalinas de flecos bruñidos y de lágrimas de cera blanca que, como flores talladas, inunda toda la peñuela. Una virgen soñadora y danzante sube por la calle Puerta, de no muy lejos. El aire viene cargado de color carmelita y de verde esperanza. Los portones agustinos del convento de la Magdalena dan a las gentes el verdadero rostro de Dios caído en la tierra por el peso de la cruz. Dios que se hace humano en piel, en venas y en contusiones, se hace hombre verdadero en la madera. Y en la noche ya, crucificado, con tez de oscuro ébano y carbón, de severidad franciscana, cubierto en piedras y en milagros, procesión ha sucedido del lamento del fagot y del oboe. Blancos se hacen los descalzos, blancos y trinitarios, de cruces añiles y rojas y rosarios de madera, que con un Cristo meditamundo pasa alzado sobre la caoba. Redentor de cautivos, cautivo marcha, atado con cordeles y alelíes. Y en un vaivén elegante y armonioso, una virgen mira a un cielo calado de rejillas y querubes pidiendo un indulto a Dios. Hasta que de tarde se viste el jueves, de negra mantilla y nácar, de charoles y terciopelo escarlata. El antes cautivo, burlado, aguarda ya su condena hecho rey de los judíos. Burlado y coronado de espinas, baja por la cuestezuela. Y a lo lejos, tres cruces, como tres mástiles, asoman por la puerta de Úbeda, cuando la luz se disuelve entre tejados y torres. Golgota frente a San Pablo, calvario de amargura cuando torna a Santa Cruz. Pero la noche, velada de luna fría, se vierte sobre un barrio como vaso que vuelca su buen mosto hecho sangre consagrada. San Andrés, en hileras empiternas de negros antifaces y escapularios con cruces patadas, se vacía lentamente por la estrechez de una calle. Tañe en el alma una esquila. Ya se apagan los dolores, que un clavel de sus colores en blanca cal se destila. La cárea flor de la tila que sangras por los estambres, zumbido de mil enjambres que anuncia una muerte parca, pálido leño de jarca que mortal echa a raigambres. Calle que se ciñe de espartos su cintura, de pañeta y de raso negros. Que Dios te salve María, fervorosa de Baeza, estrella del jueves santo y amantísima azucena. La mañana rompe en el chirriar del leño que se arrastra y en la punzante voz espinaquera. Decana cruz verdadera de fondo verde y franciscana. Cruz nazarena de larga túnica bordada en brazos del cirineo. Aurora que se cierne en dulce paso al alivio de un San Juan Lampiño y en tresones aún más dulces recorre primorosa la alborada del viernes. Un viernes de mañana nobiliaria en el rostro de un noble señor de muy hondo mirar y robusto madero. Sacerdote de un crucero cuando imparte bendiciones. Santa faz recreada en un abrazo y al ocaso del morir. Cuando la tarde expira, de Mercedes se llenan las fachadas y un Cristo dorado se recorta en todos sus blasones al estruendo melódico de más doradas trompetas. Entonces se levantan escaleras y del suelo brotan los brazos de las tres Marías que se enredan en las lianas de lino calcario que penden de la cruz. Una quinta angustia, deshecha en dura espera, se convierte en un trono maternal que, sentado en una roca, acoge sobre sí a Dios encarnecido. He aquí, helados, cristalinos, sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo aquellos miembros divinos. Que en la noche solemne y rigurosa los dolores sujetan la mortaja que camina hacia el sepulcro. Parca rota de silencio, que adviertes que la muerte pasa, que mueres con su morir y en San Francisco callas. Y cuando el silencio imbudece y el convento cierra su clausura, de soledad se colma todo. Soledad pequeña, soledad profunda, soledad serena, soledad estrellada. Roto el duelo del sábado, despejadas las tinieblas. Otro domingo de luz anticipa un tiempo nuevo. La algarabía, los cohetes, la niñez que ronda las calles. Revuelo de campanas, de capas, de raso rojo e impolutos pluberos con cara de asombro. Cristo vive, ha resucitado, según dijo, domingo de sol que rompe el invierno y despierta en todo otra nueva primavera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!